En el cuerpo tú, si tú le quieres ir a tu la... ¡Se acabó! ¡Viva! Ok, ok, vamos a continuar, damas y caballeros, con otra canción de corte romántico de la que es La Romaya, esta se llama Guendolín. ¡No, no, no! 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 ¡Ay, yo, Dios mío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estamos bien pobres! ¡Así que, dejo a ustedes les gusta adquirir la pieza drámica, solamente fuerzas miserables, desde aquí. ¡Ay, caballeros! ¡Vegue los rachos! ¡Se van a changes y bajas. Se van a enero para atrás. Ihan concebida! Ok, exacto es que los juez suelos se son manos de la g heliumica, es para poder apoyarnos, señores, ustedes... five-zero, son euros, independientes, другие значитes... ¡Gracias! 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 Pero en el reencuentro de mi corazón quiero que la razón sea así, papá. Porque hoy en el callejón te beso papanteco, puede dejar todo mi corazón. ¡Viva la verdad! Hoy recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, cuando estabas del amor, no sabía sonreír. Hoy recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, cuando estabas junto a mí. He venido al cielo, que me ha venido al cielo, he mandado en las noches de mi amor, yo te pierdo, yo te pierdo, yo te pierdo. ¿Dónde vuelvo a oír? ¡Viva la verdad! A continuación tenemos un rollo Estamos, el maestro ha tenido a bien Darle el nombre a este callejón Ya sabemos que lo tiene Pero lo que tiene es un callejóncito en Guanajuato Que solamente mide 70 centímetros La parte más alta, 210 La parte más alta Hay un callejón Mi compañero va a grabar la leyenda Y ahorita el profe Junto con el señor alcalde Vamos a tener la oportunidad De revelar una pequeña palerita De memoria a este lindo callejón Escuchamos la leyenda en la voz De mi compañero Ernesto Seguiciasi Bueno, pobres Antiguamente lo que en el todo Un último callejón del bebé Subió una pareja de amor De nombre Ana Ana Una rica y guapa española Muy rica Bastante rica Por el contrario Lo que es Carlos Era un pobre Un fin de minero Que no tenía nada De dinero Claro que su padre Leana no le comendría Que se ocupara mejora con él Porque era muy pobre No que se casara con un rico Y guapa español Para que si los dos Tendrán sus riquezas Y vivieran muy peligroso Pero una de las primeras noches El padre no sorprende lo que es Besándose de igual con a otro Su padre le dice Dica Ana Si te encuentro O te voy a poder besándote Con ese pobre minero Te voy a matar Ana lo toma como una burla O un regalo De que su padre le puede hacer eso Y el perro Que era incautica Y siguieron pasando Noches 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 Hasta que una de tantas Su padre luego Lo sorprende Exacto Y luego con a otro Pero esta vez su padre Ya no le dice nada No Simplemente va a casa de cámara Y toma una filosa daga O sea Un puñal Esa es un puñal Sí señor Es Yo no Bernal Ese puñal Fue enterrado Lo que es En la espalda De su hija Ana 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 Lo último que pudo hacer Es Estirar su brazo derecho Carlos Se lo toma Y le quita los anillos Las alajas Y le quita los anillos Y le quita la gente ¡Ana! No, no, no Pero el postista de la gente No, 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 no Que no es todo esto de la mano Pero seguro que ustedes Dejé la opinión de una De cuál mano le dio No importa cuál mano sea Siempre y cuando esté derecho Eh, la mano de la chaca Así es como se le queda el nombre Y estoy leyendo Maldición Al que condenes Cabe estar al que Cada pareja De enamorados Amigos Exacto Que dicen 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 Que pasen Y no sé si Si no es el tercer escalón Contándolos De abajo hacia arriba Se llevarán Lo que son Siete años De buena suerte Y se lo dan Dos Quince años De buena suerte O nueve meses Feliz tarde Se dijo Pero también pueden Practicar diferentes Tipos de besos Empezando Lo que es Con el beso Del polerí Este Hace que la lengua Es diferente De esta campanilla ¡Uh! ¡Bácanal! Es un beso Es un beso Es un beso De nárabe Es un beso Salivar en el pelo Con la lengua Centro de tierra El beso El torero Es empezando Orenco Cachete Pero agradecido A ustedes El hombre De su marido Les dice Amor Unes planes de negocio Para cuando No les crean Allá no tenemos negocio Les dice ¡No! Les prestan los planes Que no soy eléctrico ¿No se dice? ¿No se dice? Lo que no está mal Es Así que van a Ellos Van a practicar Aquí el beso Del religioso ¿Cuál es ese? El beso del religioso Es Besa tu pareja Pero pídele a Dios Que no salga de tu vieja Pero las mujeres Cuando van a Van a costa No se quedan Están atrás Ellas van a practicar Lo que es El beso La baja Con cualquier Güey Con la ¿Cómo se ven más güey? Ahí me dicen El Vicky Ray Y por último Jóvenes Este es el beso Más practicado Y el más bonito Que es El beso De los pajaritos De Vicky Ray Bueno Jóvenes Es todo De la explicación Pero hay un Bueno A continuación Probe Nos vamos a acercar ¿Dónde está Probe? Por acá Nos vamos a dejar Un beso De la relación De la relación Nos permite Atento aquí Para que Dejen un espacio Para que inicie El señor presidente El espacio Y de que responda No más De la relación Por favor Adelante Soy yo ¿No? Sí, soy yo Por eso es mi Yo, yo Ay, este calor Me está matando No más queremos Obtención Un segundo Tantito Luna Queremos agradecer Mucho la presencia Del ciudadano Presidente Municipal Don Jesús Y en Fuegos Verás Y de su distinguida Esposa La señora Jenny Arroyo En Cienfuegos Por una cosa Ella es la madrina De esta callejoneada Y ella dijo Que el pueblo Es Papanta Villera En Cienfuegos Bendito A vos Esta callejoneada Entonces creemos Que ellos son Los madrinos Y vamos a develar Esta placa Que va Se va a llamar El callejón Del beso Papantejo Y el pueblo De Papanta Son los invitados Vamos a pasar Adelante Aquella persona Que le haga falta De adquirirse un porrón Aún estamos a tiempo Jóvenes Y si no traen pareja Parece que estamos No te preocupes Y todos son los Solteros Y todos Y todos Y todos Y todos Nadien es perfecto Cualquiera Da el mal paso Ya el mal paso Dale pecho Ya panza llena Ok Profe Aquí está Vamos a ver Vente para acá Inicie Y dice A la una A las dos Tenemos un comercial Señores Después de esto Continuamos Y dice A la one A la tu Y a la La blanca Dice Callezón El beso Papán H Ayuntamiento Municipal De Papanta la que pedimos que darnos desde atrás dice la Universidad Veracruzana que es la autora de esta placa la maestra no se le cambia nombre a la calle la calle sigue siendo centenario solamente este callejón simbólicamente se va a llamar el beso papateco beso 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 el primer beso el primer beso viene, viene a ver, el primer beso tiene dos amárrenlo amárrenlo jajaja los vecinos quisieran que esta banca tuvieran que esta la banca es la banca es la banca es la banca es la banca hay dos personas de nuestra raza la raza de papanta la raza totonaca que van a decir la misma leyenda pero en totonaco nuestro